Asi, asi, ae, esta muy bien Puta madre, Fernando, regolo, que pedo, wey Ya, ya, wey, quédate, pincho, pico, ya Pincha nena Ay, por favor, por favor No, 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 no Ay, 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 ay por ahí a otro granulón el Mazda Rodríguez para marcarle pues parece ser la última por parte del América en este partido en este primer tiempo en eliminatoria balón para Rey va a ser difícil sobre la silla el quick entra, el quise y Ríos que ya se metió en algunos momentos como que el central ahí rechazó la pelota la tiene el Jody el Jody va en el trazo atención, por aquí está quick quick la perdió y con Luca puede encontrar el mover con Luca puede encontrar el espacio largo no mames, no te calles wey mantener la posesión de la pelota el tiempo siga su marcha se llevaron a la yun y convenció la falta esto reglamentariamente es tarjeta amarilla pero no, mientras le dice a Cardoso no falta poco, no hay que sacarla y Cardoso responde así como vieron igual, igual me decía la tienda por lo que en transformar le faltaban 3 segundos chao chao se acabó el partido se acabó un trepidante trepidante un juego de semifinales y clava